Pumas Qué bien lo cobra Hacia el otro lado Iba perfecto Con potencia 1 por 0 al 18 Cristian Benítez Poderos de los gemelos Fantásticos Actívense ahora sí En forma de buen portero Bien El gemelo Palacios Memo Vázquez Quería saber Qué pasaba en el campo Benítez Esta puede ser Hobbit Y el picolín Otra vez Activando su anillo Junto con su hermano Eric Pimentel Hay falta El pase sobre Martín Bravo Sí, si hay penal De Pimentel Sobre Bravo ¿Quién lo va a cobrar? Cacho Moisés Muñoz le dice Tíramela ahí Ahí a la izquierda Y ahí se la tiró Qué golazo Qué bien la cobra Cacho Porque había 80 mil personas Más o menos, ¿no? 80 mil personas Buena entrada en el Azteca Los Pumas mejoraron mucho En el segundo tiempo Atención con esta Viene Jiménez Y ahora sí Poderes de los gemelos Fantásticos Se vuelven a activar Qué bien el picolín Había entrado Buoso de cambio Benítez Dispara Y otra vez El gemelo En dos tiempos Se quedaba Alejandro Palacios Con la pelota Atención Pase en profundidad No hay fuera del lugar O sí No No hay ¿Seguro? Seguro Perfecto Buoso que había entrado de cambio La esposa debe estar feliz Ya suciendo otras cosas Ahí está el resultado Gana el América Dos por uno ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.